¡Hola! Hoy hablaremos de cómo fomentar la empatía. Es un componente fundamental de la inteligencia emocional. ¿A qué llamamos empatía? A ponerse en el lugar del otro, comprender y entender cómo se siente y lo que pueda estar pensando. Es dejar de mirarse el ombligo y darse cuenta que uno no está solo en este mundo. Se va construyendo en los primeros seis años de vida, permitiendo no centrarse exclusivamente en uno mismo y poder extender el interés por la comprensión de otros que no soy yo. Para ello es necesario entender en primer lugar que el otro es otro y que no es alguien que exista solamente para satisfacerlo. Se van descubriendo así las semejanzas y diferencias entre el uno y el otro. Es fundamental fomentar la empatía en los niños, ya que si son empáticos serán menos agresivos, menos impulsivos, más comunicativos, tendrán más capacidad para expresar sus sentimientos y captar o hacer el esfuerzo de imaginar los sentimientos de los otros. De esta forma los otros no solo son rivales, sino que pueden ser compañeros, amigos, hermanos. Bueno, el tema de los hermanos sería otro capítulo, pero pueden así establecer con ellos relaciones fraternales. Esta es la piedra angular del proceso de socialización que es primordial para la vida en sociedad y recordemos que el hombre es un animal social. Pero además va fortaleciendo su autoestima al tener más conciencia de su identidad personal y de esta forma poder crecer con más seguridad en sí mismos. Para fomentar la empatía es importante enseñarles a prestar atención a los demás, niños y adultos, a escuchar, a captar los sentimientos de alegría, de tristeza, de enfado. ¿Cómo podemos fomentarla? Compartiendo con ellos nuestros propios sentimientos y emociones. Obviamente no todos, pero sí las que ellos puedan entender. Por ejemplo, mamá está enfadada, papá está muy cansado, estamos tristes por algo y poder explicarles, adecuándolo a cada edad, los motivos de esos sentimientos. Por supuesto, dentro de unos límites. Preguntarles y dialogar con ellos sobre los diferentes sentimientos y emociones que aparecen y el modo de expresarlos. Jugar con ellos, adivinar lo que piensan y sienten los otros. Para eso podemos utilizar múltiples situaciones. Si hay un bebé en la casa, podemos jugar a adivinar lo que puede estar sintiendo, pero también lo podemos hacer con una mascota o con un muñeco. Se pueden aprovechar también situaciones que observemos en la calle o que ellos vivan con sus amigos. Es importante reconocer sus éxitos, aunque sean pequeños. Demostrarles que se confía en ellos y animarlos positivamente al mismo tiempo que intentar minimizar sus fracasos. Conviene no ser ni demasiado exigentes ni excesivamente permisivos. Ponernos tanto en la piel de ellos como poder, desde esa posición, transmitirles nuestra mayor experiencia relativa a los intercambios humanos. Para concluir, empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es una parte fundamental de la inteligencia emocional y debemos fomentarla porque con ella nos relacionaremos mejor con los otros y conseguiremos sentirnos mejor con nosotros mismos.